muy buenas a todos estamos aquí en un nuevo vídeo antes de comenzar con los eventos que vendrán el día de mañana 29 de junio les quiero comentar que hace si no me equivoco era ayer el día anterior he publicado un vídeo con un código lastimosamente ese código lo han inhabilitado ahora si lo quieres ingresar te dice que no existe y en esa misma publicación que realizó jet arcade o en realidad era celestial han modificado la publicación y han puesto un nuevo código en esta ocasión tienen que ingresar en la misma palabra y agregarle un 2 así que les quería mencionar ese detalle que el código lo han inhabilitado y ahora tienen que ingresar y samer samer carnival 2 samer carnival 2 el 2 samer carnival 2 lo ingresan y te da dos plumas de tercera generación y 300 rubíes los que han utilizado el código anterior pues bien y los que no han podido utilizar el código anterior pues mala suerte porque ya no lo pueden utilizar y ahí tenemos dos plumas de fulgor que sería la tercera generación y rubíes así que ahí tenemos el código que lo han modificado y lo han publicado nuevamente así que ese sería el código y ahora sí vamos con los eventos que tienen lugar el día de mañana 29 de junio tenemos premios de inicio de sesión dobles con esta recompensa luego tenemos gasto total gastando diamantes podemos pueden obtener esta recompensa luego tenemos primera recarga recargando diamantes pueden obtener esta recompensa luego tenemos mansión lunar aquí pueden utilizar los fertilizantes y baldes de agua en el árbol de los milagros para obtener esta recompensa en árbol de bendiciones para obtener esta recompensa y en árbol de la vida para obtener esta recompensa luego tenemos la tienda aquí pueden comprar alguno de estos materiales con frutos de la vida y luego con frutos de la cosecha pueden comprar alguno de estos materiales luego tenemos las actividades realizando estas actividades pueden obtener alguna de estas recompensas el consumible gastando diamantes pueden obtener alguna de estas recompensas el de recarga recargando diamantes pueden obtener alguna de estas recompensas y tenemos eventos populares recargando diamantes pueden obtener alguna de estas recompensas Luego tenemos combinar compra, aquí pueden comprar alguno de estos materiales con diamantes Y si compran cierta cantidad de materiales pueden obtener un descuento de hasta el 60% Luego tenemos hot sale, aquí tienen que recargar diamantes Y comprar con diamantes para poder obtener rubies y cristal de hoja Luego tenemos las actividades del shine Realizando estas actividades pueden obtener ficha de santuario El consumible gastando diamantes pueden obtener ficha de santuario Y el de recarga recargando diamantes pueden obtener ficha de santuario Y precios también recargando diamantes pueden obtener estos materiales Luego tenemos la tienda, aquí pueden comprar alguno de estos materiales con ficha de santuario Y luego tenemos hot sale Aquí tienen que recargar diamantes y pueden recibir de recompensa diamantes La recarga tiene que ser en una sola transacción Si recargan 2000 diamantes únicamente podrán reclamar la recompensa de 2000 diamantes Y si recargan 5000 diamantes únicamente podrán reclamar la recompensa de 5000 diamantes Luego tenemos el magnate de recursos de servidor cruzado Aquí tienen que obtener los materiales que están en clasificación para poder realizar puntos Tienen que obtener rubíes, piedra almas, frutos de sabiduría, esencias helicias, hoja de espíritu, piedra de emplumado, piedra de invocación de espíritu, cristal de pluma fuego, cristal de despertar, cristal de hoja y piedra de forjado helicio Obteniendo esos materiales pueden realizar puntos Y dependiendo de los puntos que realicen pueden reclamar la recompensa de objetivo Ahí tienen esa recompensa de objetivo que pueden reclamarlas Y luego recuerden que la medalla de la riqueza lo pueden obtener realizando 150.000 puntos o más Y estando dentro de los 80 primeros puestos de la clasificación Así que nada gente, eso es todo lo que viene para mañana 29 de junio Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario Y nos vemos, chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!